Inauguramos este local en San Clemente, ya en los próximos días vamos a estar inaugurando en Santa Teresita y así sucesivamente en todas las localidades. Lo bueno de este espacio político es que nosotros siempre tenemos presencia, más allá de los locales o no, siempre tenemos presencia en la calle, en los barrios, en mi caso soy consejero escolar hace ya tres años y medio y tengo una presencia permanente en todas las escuelas de San Clemente a Mar de Ajudo, así que sí, caminando y trabajando mucho para este proceso electoral que se avecina. Un tema importante a tratar son las escuelas, los estados de las escuelas del Partido de la Costa. Sí, mirá, respecto a eso, el estado de las escuelas del Partido de la Costa es deplorable, en muchas de las escuelas se caen a pedazos, acá en San Clemente está la secundaria 3, que todos saben la situación que ha pasado este año con esa escuela en particular. Hace un ratito en la charla que tuvimos con los compañeros, dimos una buena noticia que ya está aprobado desde la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno provincial, una decisión de la gobernadora de presupuestar los 5 millones de pesos que necesita la escuela de San Clemente para que la obra de la escuela se arregle de una buena vez y definitivamente va a crear una escuela a nueva una vez que se haya concluido, ya está próxima a comenzar la obra y que es una necesidad de la comunidad educativa de San Clemente que se venía postergando hace más de 10 años. Esta gobernadora tomó la decisión de poner dinero en infraestructura para empezar a solucionar el problema del inicio de la secundaria 3. En este discurso esta noche nos estuvieron contando cuánto recibe la municipalidad para lo que es las escuelas y que por ahí mucho nos estaba invirtiendo. Mirá, el municipio recibe un concepto de fondo educativo, que es una plata que le gira a la nación, el gobierno nacional la gira a la provincia y la provincia de la gira a los municipios recibe, este año está recibiendo 6 millones y medio de pesos por mes, que la ley dice que es para fines estrictamente educativos. Entonces, lo que uno se pregunta, en mi caso de consejero escolar, que le recorro toda la escuela, esos 6 millones y medio de pesos que recibe el intendente, ¿los vuelca realmente a las escuelas? Porque la verdad que yo no los veo, los vecinos de San Clemente no lo han visto en la secundaria 3, me han contado que la obra que ha hecho el municipio para solucionar el problema en forma parcial no ha dado resultado, se sigue lloviendo la escuela a pesar de que han gastado, dicen, 200 mil pesos en esa obra y la verdad que no se ven los resultados. Pero bueno, es un reclamo que vengo sosteniendo mucho, este tema del fondo educativo, porque más allá de que las escuelas sean de la provincia, los vecinos, los auxiliares, los docentes, los estudiantes que van a esas escuelas públicas son vecinos del Partido de la Costa. El intendente debería estar atento a esas necesidades de los vecinos que son los de él, son la gente que él gobierna.